Hola que tal amigos, yo soy Nelson Echanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Nuevamente con ustedes con otro tip informativo. Esta vez tiene que ver con el resultado de la encuesta de medios entregada en la mañana de hoy por RCN Radio y Televisión. En la encuesta donde se midió la intención de votos de los colombianos para las próximas justas presidenciales. Pero poco hacen énfasis sobre los candidatos del Centro Democrático. Carlos Holmes Trujillo, con el 1%, tan solo el 1% de los colombianos estarían dispuestos a votar por Carlos Holmes Trujillo, que es el candidato de Álvaro Uribe, mejor posicionado y está en el puesto 16 en la intención de votos de los colombianos. Incluso Piedad Córdoba, una mujer batalladora, una mujer luchadora a la que han golpeado mediáticamente, está por encima de todos los candidatos del Centro Democrático. Eso es lo que no dicen los medios de comunicación. El 68% de los colombianos están dispuestos a decirle no al voto de los candidatos del Centro Democrático. Así que eso de que yo voto por el que diga Uribe es pura paja. Veamos la nota. Contrario a lo que algunos pudieran imaginar, según la gran encuesta de medios dada a conocer en la mañana de hoy por RCN Radio y Televisión, el 68% de los colombianos no están dispuestos a dejarse imponer a un candidato presidencial por el jefe del Centro Democrático. A diferencia de épocas anteriores, la gran mayoría de los colombianos no estarían dispuestos, según la reciente encuesta, a votar por el candidato que diga el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, como venía ocurriendo desde que éste llegó al poder en el año 2002. Aunque tienen la bendición del jefe del Centro Democrático, tan solo el 8% de los nacionales votaría por Carlos Holmes Trujillo, el 7% lo haría por Iván Duque, de la misma forma que sufragaría por Rafael Nieto, mientras que en un 5% votarían por Paloma Valencia, lo mismo que por Rosario Guerra, cerrando el abanico de precandidatos del Centro Democrático. Iván Duque es el candidato mejor posicionado de Álvaro Uribe en la intención de votos de los colombianos, con tan solo el 1% en el puesto 16, lo que confirma que ante la desmovilización del grupo guerrillero de las FARC, el discurso guerrerista del Centro Democrático dejó de ser una alternativa para Colombia. Bueno, saquen sus propias conclusiones, regálenos su opinión, compartan, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal, apoyen la comunicación alternativa. Muchos creemos de que ese revés electoral que podría estar sufriendo el candidato o el senador, Uribe Vélez, el senador, perdón, el senador Álvaro Uribe Vélez y expresidente de la República, ese revés se debe a que las FARC se desmovilizó, la guerra en Colombia con ese grupo guerrillero se acabó, ese era el músculo político del Centro Democrático, ese era el músculo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso yo siempre he dicho a título personal de que las FARC eran el principal jefe de debate del expresidente Uribe. Pareciera que a él le diera alegría cuando las FARC cometía actos terroristas porque la gente lo pedía enseguida, lo aclamaban como presidente. Nadie pide a Álvaro Uribe Vélez por educación porque él acabó con eso, nadie lo pide por salud. La CPS, entonces, son manejo de él, él acabó con la salud en Colombia, la ley 100, fue ponente de esa ley. Nadie lo pide por empleo, ni por salario, porque él antes le robó la pensión a los colombianos, la gente lo pide por la FARC, pero como la FARC se acabó militarmente, entonces se le acabó ese discurso de guerra, de susto, que le metía a los colombianos. Vaya uno a saber detrás de esos atentados que la FARC hacía, quién sabe quién estaría detrás también, para asustar a los colombianos y pedir a la presidencia, al señor Álvaro Uribe Vélez, y como estaba inhabilitado para hacer, a cualquiera que él dijera. Esa fue la intención, hasta ahora la intención de votos de los colombianos. Muchas gracias por haber visto el video, por haberme soportado. No olviden, yo soy Nelson Echanero Armesto, si te gustó, por favor, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, que muy pronto estaré con ustedes con otros tips informativos. Cuando yo estoy en San Ceba, ahí siento mucha alegría. Cuando yo estoy en San Ceba, ahí siento mucha alegría. Pero cuando me regreso, se entristece el alma mía. Pero cuando me regreso, se entristece el alma mía.